Intentaron secuestrar por primera vez a Javier Uriel Aguirre, diputado federal suplente electo de Morena durante esta madrugada. Javier Uriel Aguirre El diputado afirmó que eran 15 personas e incluso había mujeres, dijo. Salí, cerca de las 0 20 minutos a meter uno de mis vehículos, pero cuando ingresé a mi domicilio escuché, que cerraron las puertas de un coche y entró un sujeto vestido de blanco con un arma larga, que me hace la señal de que me callé. Luego me abordó y forcejeamos un poco porque yo pensé que iba solo pero no, se acercan más personas armadas y de pronto me dice camínale, diputado. ¿Por qué ya te cargó? Con gritos el diputado alcanzó a activar la alarma. Cuando grité el código de seguridad. Se activaron las alarmas y de inmediato se fueron estos sujetos y las patrullas llegaron como a los 5 minutos. El intento de secuestro sucedió en la colonia Lomas de Padierna, ubicada en la delegación Tlalpan. Su esposa se encontraba en la casa y alcanzó a ver todo desde una ventana. Incluso logró avisar a los vecinos vía telefónica, quienes desde hace dos años tienen un sistema de seguridad con cámaras porque la zona no es muy segura. Finalmente, Javier Uriel Aguirre exigió al gobierno de la Ciudad de México que se resguarde la seguridad mía, de mi familia y de todos los ciudadanos. Es un llamado generalizado al gobierno de la Ciudad para que nos garantice la seguridad. Con información de Milenio, Zócalo y el universal fotografía tomada, del Facebook de Javier Uriel Aguirre anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.